Cumpliendo con el deber de vigilar y planificar acciones para fortalecer la seguridad en el municipio, el alcalde convocó y realizó el Consejo de Seguridad en la vereda Pardo Alto. Hay que destacar que es la primera vez en más de 25 años que las autoridades policiales llegan a la vereda Pardo Alto, a donde asistieron el personero municipal, la secretaria de Gobierno, el comandante de Policía de Andalucía y el comandante del Batallón de Alta Montaña, el terriente coronel Henry Becerra Castañeda y representantes de las juntas de acción comunal de la vereda. Resulta que he escuchado allá abajo en Andalucía, no, es que la policía no viene por acá, que la policía no la ven. Entonces yo creo que usted entienda que se está trabajando en mano, en comunado con el señor alcalde y la gobernadora para que nos dé más apoyo a la institución como integrantes de la policía o miembros de la policía, porque eso es lo que quiero que entienda que nosotros somos muy poquitos en la policía, aquí en el municipio. Con este Consejo de Seguridad se recupera la confianza de la comunidad. Nuestro mensaje es que tengamos más apoyo a nivel de que nos estén visitando, de que no nos dejen solos, sino que estén con más presencia acá en la comunidad, tanto en su seguridad y también como a lo social. Los comandantes de Ejército y Policía hicieron un llamado a toda la comunidad para que en un trabajo coordinado con las autoridades se prevengan actos de violencia y de criminalidad, especialmente en temas de hurto y expendio de drogas que han sido detectados en la región. Ustedes saben que en Colombia la dosis mínima está legalmente autorizada por las altas cortes, es legal tener una dosis mínima, pero no han puesto a pesar que detrás de esa dosis mínima viene todo el negocio del narcotráfico, del microtráfico. Se pondrán en marcha varias acciones para prevenir el expendio y consumo de alucinógenos en lugares previamente identificados por las autoridades competentes. Y se conformó el Frente de Seguridad Ciudadana. Entonces, ¿a qué voy yo? A que ustedes como comunidad deben estar unidos, porque finalmente si no se unen como comunidad, muy difícilmente van a tener éxito en cuanto a la lucha contra la delincuencia. Y lo segundo es colocarla a su disposición en el Ejecuto Nacional. Por otra parte, habrá una intervención especial en las vías de acceso, donde se realizarán labores de mantenimiento. Los próximos días la maquinaria se desplazará hasta la región para hacer el mantenimiento en la vía.